En las creencias mesoamericanas un Nahual, también llamado del náhuatl, nahualí, oculto, escondido, disfraz, es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar la forma de animal. El término refiere tanto a la persona que tiene esa capacidad como al animal mismo que hace las veces de su altereo o animal tutelar. El concepto se expresa en diferentes lenguas nativas como diferentes significados y contextos. El concepto más comúnmente entre los grupos indígenas se denomina nahualismo, a la práctica o capacidad de algunas personas para transformarse en animales, elementos de la naturaleza o realizar actos de brujería. En maya, el concepto se expresa bajo la palabra chulel, que se entiende precisamente como espíritu. La palabra deriva de la raíz chul, que significa divino. Cuenta una leyenda muy antigua que el náhuatl viene de la cultura mesoamericana, del pueblo navajo, cultura latinoamericana. Este brujo tiene diferentes nombres dependiendo de la región, donde se le nombra, donde se le conoce y se desarrolla esta entidad. La parte de que si son buenos o son malos, de que se alimenta en sí, es un signo de interrogación enorme. Este brujo es más conocido en la cultura mexicana que en otros lados y tiene diferentes nombres. Los navajos creían que en el tiempo que tenían invasiones sus brujos, una forma de poderlos proteger era entregándose a un contacto muy profundo con la naturaleza y de alguna forma se fusionaban con ella. Los brujos más experimentados lograban asimilar el alma de los animales y se transformaban en ellos, pudiendo ser un águila, un oso, un búhos, un lobo, un perro, un gato. Los más habilidosos podían convertirse en más de estos animales. Ellos creían que existían los espíritus animales guías, pero esto se lograba únicamente y exclusivamente cuando este brujo, cuando este chamán se desprendía de sí mismo, dejaba de ser su propio centro existencial y verdaderamente se entregaba a una causa mayor. La situación es que dentro de estos brujos hubo algunos que los que les interesaba era el poder y existía otros espíritus que no eran espíritus guías animal que les enseñaban más ritos de poder que a estos primeros chamanes. Los chamanes buenos eran conocidos como los shifters, los cambiaformas, y los brujos o chamanes malos eran los skinwalkers. Ahí es donde se dividieron las ramas de nahuales buenos y nahuales malos. Los skinwalkers dentro de los ritos que tienen para poderse transformar tienen que ser dos cosas. Tienen que eliminar a un familiar con sus propias manos y tienen después que eliminar y comer a una persona demasiado querida para él. Entonces una vez que hace esto es como haberse entregado a las tinieblas y logra un poder enorme. Pero como siempre hay un pero, junto con este poder también hay un pago enorme, pues pierden mucho de su conciencia y poco a poco van perdiendo su humanidad. Por eso pasando el tiempo los skinwalkers se transforman más en animales con semejanzas humanas que en humanos transformándose en animal. Y ahí es donde la historia de los nahuales comienza a tener mucho sentido, porque en muchas de las historias todos ubican al brujo, que ciertos días del mes se transforma en animal, pero en otras solo han visto a un animal con cierta forma humana. Y que nunca se transforma en el brujo, solo cuando se les elimina toman la forma humana. Los skinwalkers y shifters también tienen la forma de estar aquí. Obviamente estos nombres se les da en las culturas de Norteamérica, ya que entre nosotros unificamos el idioma y les llamamos nahuales. Los skinwalkers son muy temidos porque en el rancho que tiene su nombre mataban animales y personas para sus fines de poder. Pero les cuento, en el estado de Oaxaca había una chamana que se llamaba María Sabina, chamana azteca, que descubrió cómo entrar en el mundo espiritual a base de hierbas. Se dice, se cuenta que tenía un conocido que, por medio del cura del pueblo, se conoce su historia. Se dice, se cuenta que, hace muchos años, en esa zona de Oaxaca había muchos brujos, muchos nahuales. Carlos estaba en una pequeña escuela donde hay un compañero nuevo. Los padres de familia y los niños no querían juntarse con él, porque en el pueblo se rumoreaba que él venía de familia de nahuales. Carlos comienza a tener una muy buena relación con él, al grado que ambos tenían ciertas cosas en común. A los dos les gustaba cazar animales. Cazaban tlacuaches, sapos, serpientes, cosas que hacían al salir de la escuela. La amistad se fue fortaleciendo mucho, a tal grado que esta persona le cuenta a Carlos que su mamá en su casa era una sacerdotisa y su papá tenía un nivel de poder de brujería muy fuerte y que ambos eran nahuales. Carlos se sorprende mucho, pero le da curiosidad de saber más acerca de ello. Carlos comienza a decirle a su amigo que le enseñe, que él desea aprender porque le platicaba lo fascinante que era cambiar la forma humana por un animal. Esos secretos él sabía que eran muy fuertes, pero la amistad le ganó y le dijo Está bien, vamos a platicar, vamos a ir a mi casa. Al llegar allá, sus padres miraron muy feo a Carlos y les dijo Mamá, papá, tranquilos, yo lo invité, es mi amigo. Como que los papás no muy contentos, aceptaron. Carlos, al entrar a la casa, cuenta que observó muchas figuras demoníacas talladas en piedra y madera. Algo muy curioso es que había un olor como a carne podrida por todos lados y que en la casa habían pieles de animales. A Carlos le llamó su atención y le preguntó a su amigo ¿Qué son esas pieles? Y este le responde Son las pieles de los enemigos de papá y mamá. Ellos se la ganaron y ahora pueden mutar a esas formas. Habían coyotes, lobos, lacuaches, perros, etc. Esto aumenta más la curiosidad de Carlos al grado que logra convencer a los padres para que él también pueda incursionar en esas lides. Y hay dos tipos de nahuales. Los que ya traen su genética de poder y los que lo tienen que lograr a base de un ritual. Obviamente hablamos de un ritual satánico y en este caso Carlos ya la tenía más complicada la situación, pues él no traía la genética de los nahuales. Ya en el sexto año de primaria, Carlos tenía que entrar en un tipo de dieta para prepararse, para llegar al punto de iniciar el ritual de iniciación. Luego de alimentarse por años con aguas, cenizas, frutas y verduras y otro tipo de hierbas que la familia de su amigo le otorgaba. Ya estando Carlos a punto de entrar a la secundaria, le da un regalo de cumpleaños a su amigo, que él pueda estar presente en la primera transformación de él. Él estando presente ve a personas reunidas en un bosque, todos hablando en dialecto que él no entendía. Ve cómo su amigo se tira al piso que rodaba de un lado al otro y cuenta que la primera transformación es muy dolorosa. Veía cómo sufría su amigo, gritaba, se revolcaba, incluso dicen que en esa primera transformación algunos llegan a morir. Si esto logra pasar en este primer ritual, paso a paso se van acostumbrando y ya no tienen problema para las siguientes transformaciones. Vio cómo su amigo fue cambiando a un puerco en esa primera transformación y salió corriendo hacia el bosque. Carlos, muy emocionado y temeroso también, dicho sea de paso, les dijo que él quería ingresar a ello, pero la tenía más complicada, pues como no tenía esa línea sanguínea, tenía que hacer un sacrificio humano. Hola, soy Maren Sosa por si no me conoces, ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias.